Hola, soy David. Una de las cosas que más me gustan aparte de la fotografía es la danza. Hoy he quedado con una de mis compañeras de clase para hacer una serie de fotos aquí en los jardines de Monforte. Como veis el sitio es genial, está lleno de jardines, flores, esculturas y en fin. Seguro que quedan unas fotos muy chulas, espero que os gusten. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.